Y la canciller Erika Moines destacó el trabajo de Panamá en contra del banqueo de capitales y salir de listas grises. Panamá continúa siendo señalado internacionalmente como un paraíso fiscal, una etiqueta que la canciller Erika Moines calificó de injusta cuando hay países potencias del mundo que sí ocultan activos fiscales, pero no están en ningún listado discriminatorio. Hay un estudio de Tax Justice Network que se acaba de publicar en donde identifica todas las jurisdicciones y Panamá no figura de entre las 15 primeras. Así que como uno pone a Panamá de titular como el principal problema si realmente dentro de esas 15 primeras jurisdicciones hay países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, todos son miembros del G7. Pero tampoco nos pueden agarrar a nosotros permanentemente como el chivo expiatorio en donde nos ponen en todos los titulares cuando realmente nosotros no somos el problema. Al respecto, el Istmo tiene una agenda en ejecución. Nos han etiquetado injustamente y la verdad es que hay que aclarar y hay que mostrar y dar un poco de luz en lo que está pasando. Panamá reconoce que tiene temas que tiene que avanzar, que tiene que mejorar, tenemos un plan de acción y lo vamos a cumplir. Panamá tuvo una nueva revisión de Gafi para salir de su lista gris y está pendiente de los resultados. Moines aseguró que trabajan para que el país salga de listas y no vuelva nunca más. Ciara Morris, Eco News.